Esta Vida Esta Vida De los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe El alma que me da De tu amor yo soy la dueña Cuando miro en mi pasado yo no sé Cómo llegué Será que tú me estabas esperando Debe ser que el universo nos juntó Con fabulor Yo ya estaba designada a ser Tu dueña De pronto llegas tú Llevando mi mundo a otra latitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu razón Dueña de los días y las noches Para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe El alma gemela De tu amor yo soy la dueña Tú eres totalmente mío Somos como arena y mar La más perfecta dualidad Dueña de tu amor Tu amor Es de tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu razón Dueña de tu razón Dueña de la luz Dueña de los días y las noches Para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe El alma gemela De tu amor yo soy la dueña ¡Gracias!